Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Creía conocer todo el dolor del mundo Ahora que no estás todo me parece absurdo Me siento como un niño de sus padres separado Me siento tan perdido, abandonado y olvidado Como un juguete roto que no tiene sentido O un triste reloj que no sabe dar el tino Como una nube negra que tapa una ilusión Así se siente tu partida aquí en mi corazón Y fríe la habitación, más en mi interior La silueta de tu rostro sigue sobre mi colchón Yo te esperaré, aunque jamás vuelvas Yo te esperaré, aún sin recibir respuesta Yo te esperaré Hasta que me deje de latir el corazón Hasta que del llanto se me carcoma la voz Estaré esperándote, no importa si ya no Yo te esperaré Hasta que el lamento se consigue jugar la voz Hasta que la angustia me destroce la razón Yo te esperaré Yo te esperaré Aquí seguiré Aunque jamás vuelvas Preguntaré a la lluvia Aunque no me des respuestas Estoy acostumbrado a sentirme derrotado Sé que en la próxima vida pueda pasarla a tu lado A pesar de incertidumbres La cosa la tengo clara Y es que aquí me quedaré Aunque me quede sin calma Aunque ya no tenga cama Velaré por ti mi dama Yo te esperaré Aunque ya no tenga ganas Y fríe en la habitación Más en mi interior La silueta de tu rostro sigue sobre mi colchón Yo te esperaré Aunque jamás vuelvas Yo te esperaré Aún sin recibir respuesta Yo te esperaré Hasta que me deje de latir el corazón Hasta que del llanto se me carcoma la voz Estaré esperándote, no importa si ya no Yo te esperaré Hasta que el lamento se consigue jugar la voz Hasta que la angustia me destroce la razón Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo je'm Bill The producer On It's Alak ¡Gracias!